¿Cuáles son los animales que no pueden faltar en el pesebre colombiano? Llegó diciembre, una de las épocas más esperadas por todos los colombianos para armar el tradicional pesebre navideño. Sí, ese que tiene desde ovejas, burros, hasta cocodrilos y gallinas. Es decir, cualquier animal que encuentre en la casa y pueda agregar a la decoración. Sin embargo, en la red social investigamos y estos son los animales que, por opinión popular, deberían hacer parte de todo pesebre colombiano. Empecemos. Ovejas son animales muy mansos y fueron uno de los primeros en ser domesticados. Un estudio realizado en 2001 por el científico Kate Kendrick reveló que ellas pueden reconocer hasta 50 caras de otras ovejas y recordarlas durante dos años. Camellos son los tres animales que acompañan a los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar. Son símbolos de obediencia, humildad y sumisión. Burros son animales inteligentes, cautelosos, amistosos, juguetones e interesados en aprender. Una vez que se haya ganado su confianza, pueden ser buenos compañeros en trabajo y recreación, eso sí, a pesar de su gran terquedad. Bueyes eran los animales más valorados en los tiempos bíblicos para la labranza y para trillar el trigo. Históricamente representan el esfuerzo, perseverancia y la esencia. Mulas son animales de granja, adiestrados y dóciles. Las mulas pueden ser machos o hembras, pero debido al número impar de cromosomas no pueden reproducirse. Representan la humildad. ¿Qué otro animal agregaría o quitaría de su pesebre colombiano? Leemos sus respuestas en los comentarios de la red social.